¡Suscríbete al canal! Porque crecí con fuerza y decisión Ninguna bandera me marcó, solo jargón y convicción Y si caí me pude levantar con nuevas ganas de pelear Si el poder crece, es porque alguien ciego lo obedece Sueño de hambre y dignación social Educación y salud, solo si la puedes pagar Globalizar, para encravizar ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Mi destino, no hay conformarte Mi destino, no hay conformarte a vos Mi destino, no hay conformarte Mi destino, no hay conformarte a vos 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 En conformar la luz Siempre pensado Esta vez lo voy a perder Que estoy viendo razones Que justifiquen tus acciones Siempre sufrimientos Siempre dolor Que quiero estar del lado que resiste Y te enorme con el precio Yo voy a ser el que te diga Y recuerde de donde provienes Siempre sufrimientos Siempre dolor Siempre sufrimientos Siempre dolor Siempre sufrimientos Piquiendo 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 Estar Acompañando Al que Desprecias Tu 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Tú mal se da! ¡Libres! 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 Inconvencidos, la nueva era se va asomando Sepultado en la inclusión social, a estado represivo ¡Libres! 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 Acto de cobardía, que la verdad no se convierta en engaño, que de confiar, no se vuelva cotidiano, que la verdad no se convierta en engaño, que de confiar. Un beso enorme, enorme para todos, los amo, amo este París, gracias, gracias. Oportunistas, oportunistas, oportunistas. Ocupando, pasa el tiempo, para reflexionar, llamando al mal, por su nombre, asesino de ilusiones. Los perros del poder, justificando malos y malas, para callar al pueblo. Pobres, contra pobres, contra pobres. Sin importar lo imposible, enfrentan la inmensidad, para sanciar su avaricia. Cínicos, inviserables. Cínicos, oportunistas. Cínicos, oportunistas. Cínicos, oportunistas. Cínicos, oportunistas. Cínicos, oportunistas. Oportunistas y asesinos Oportunistas y asesinos Sombras en las calles sin sueños y afición Vagamutear sin flujo y orientación No hay opción y elección para escapar una vez más Presos de su pesar sombras de las calles Sin sueños y ambición Vagamutear sin flujo y orientación No hay opción y elección para escapar una vez más Presos de su pesar sombras en las calles Sin sueños y ambición Vagamutear sin flujo y orientación Cansados de absorber Desprezo y decepción Causa en estado Dios marcó Dios usó y desechó Cansados de absorber Desprezo y decepción Auso en estado Dios marcó Dios usó y desechó No hay opción y elección para escapar una vez más Presos de su pesar No hay opción y elección para escapar una vez más Presos de su aflicción Hundiéndose su aflicción No hay opción y elección para escapar una vez más Presos de su pesar Hundiéndose su aflicción Hundiéndose su aflicción Hundiéndose su aflicción Su aflicción Su aflicción Su aflicción Estaría傷 Su aflicción Química Con aquelas Estaba Última Con aquelas